Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a pintar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas y tus traiciones No me supiste querer, fuiste sin grata en amores Me voy cantando en el cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar, bien sabes que no te olvido Te he querido más y más, aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón, que olvidarlo no he podido Ay, 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 ay sus recuerdos, tú naciste para mí y olvidarte no puedo.